Hola, bienvenidos a este tutorial de Illustrator en el que vamos a aprender prácticamente todo sobre el uso del texto en este programa. Vamos a hacer este ejercicio para ello, es un ejercicio con una combinación de elementos una vez más, no es algo concreto, son una serie de cosas que se hacen con texto. Entonces vamos a empezar sin más haciendo esta retícula que veis por aquí de líneas azules, son las guías, y para ello nos vamos a valer de material entregado, que son las fuentes, una fotografía y un archivo de texto que contiene todo el texto que vamos a necesitar para este ejercicio. Vamos a comenzar haciendo un archivo nuevo. Perfil de impresión, tamaño A4, horizontal. Y vamos a empezar haciendo las guías, que aquí en Illustrator es un poquito raro en comparación con InDesign. Vamos a hacer para ello un rectángulo. Voy a poner color para que lo podáis ver. Un rectángulo que sea no del tamaño de la página, sino del tamaño de la página menos los dos márgenes. Tenemos márgenes de 10 por cada lado, con lo cual 297 menos 20 y 210 menos 20. Hacemos el rectángulo y lo vamos a alinear con el panel alinear. Vamos a decir, con respecto a la mesa de trabajo, central y central. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque la única forma de hacer, digamos, una retícula de manera más o menos rápida en Illustrator es partir de un rectángulo. Hay que irse al menú Objeto, trazado, filas y columnas. Aquí en filas y columnas le vamos a decir que queremos previsualizar, le vamos a decir dos filas, tres columnas. Si no recuerdo mal, sí. Y medianil, diez. Y medianil, diez. Bien, con esto él ya nos divide ese rectángulo en filas y columnas, pero nosotros lo que queremos realmente son guías. Entonces hay que decirle añadir guías. Aunque curiosamente, Illustrator, cuando le dices añadir guías, lo que te añade son unas bonitas líneas verdes que no son guías. No entiendo muy bien por qué, pero es así. Entonces lo que hay que hacer es, realmente estos rectángulos no nos hacen falta, nos podrían venir bien en un futuro. Si queremos poner fotografías o queremos poner texto dentro del objeto. Pero en principio para este ejercicio no nos vale. Entonces seleccionamos una sola línea que, como es un grupo, podemos directamente convertir en guías desde ver, guías, crear guías. Y nos aseguramos que las hemos bloqueado. Botón derecho, bloquear guías. A partir de aquí vamos a empezar haciendo texto. El primero va a ser el texto de área principal. Vamos a seleccionar la herramienta de texto, que es la letra T. Y vamos a hacer un área desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho este texto de área, comienza a parpadear el cursor aquí. Y podríamos escribir aquí. Pero no es el caso, puesto que tenemos texto. Lo que vamos a hacer es abrir este documento, que nos han facilitado. Y vamos a seleccionar el primer texto que tenemos aquí. Lo vamos a pegar aquí. Y le vamos a cambiar el formato. Para ello vamos a sacar comando T, que es el atajo para sacar el panel carácter. Vamos a decir que nos muestra las opciones de este panel, porque las necesitaremos más adelante. Fijaos que en Illustrator el panel carácter va junto al panel párrafo y al panel open tipe. El panel párrafo, si alguna vez lo tenéis que sacar, es comando alt T. Lo primero es dividir este texto en tres columnas. En principio, este texto no está dividido, solamente es una sola columna. Va de izquierda a derecha. Lo seleccionamos y le decimos objeto, perdón, texto, opciones de texto de área. Y aquí le decimos previsualizar. Le vamos a decir que queremos tres columnas y medianil 10. También vamos a aprovechar para cambiarle el tamaño. Mirad, en Illustrator hay dos maneras de cambiarle el tamaño a un texto de área. Lo puedes hacer arrastrando desde aquí abajo, desde la caja delimitadora. Si tú le cambias el tamaño, por ejemplo, desde abajo, veis, todo el texto fluye hacia la columna siguiente. Como si yo siguiera así, llegaría el momento en que fluiría hacia la columna siguiente. Lo que no se puede utilizar para cambiarle el tamaño es el panel transformar. Si tú, por ejemplo, tienes una altura de 70 y le dices de repente altura de 140, se deforma el texto. Es así. Con lo cual, nunca se debería utilizar el panel transformar para cambiar el tamaño de una caja de texto. O se hace a mano, o si necesitamos exactitud por lo que sea, se hace desde texto, opciones de texto de área. Y en altura, concretamente aquí, le vamos a decir 132. Ok, pues lo siguiente sería darle formato a este texto. Para ello vamos a utilizar el programa SweetcaseFusion. Vamos a crear un nuevo conjunto que se va a llamar ejercicio 15. Y vamos a colocar en él la carpeta esta, estas cuatro carpetas, cinco carpetas de fuentes. Las voy a poner aquí. Mucho me temo que estas fuentes no las podré subir a internet porque no es legal distribuir tipografías. Y vamos a decirle que nos active la carpeta completa, permanentemente. Ya sabéis que si pulsáis el azul, se activan hasta que el ordenador se apaga. Si pulsáis el verde, se quedan activadas, digamos, para siempre. Bien, vamos a ocultar el programa SweetcaseFusion y vamos a seleccionar con un clic el marco de texto. Y vamos a poner la tipografía Universe, Light, tamaño 10, interlineado 15. A continuación vamos a crear un texto sobre un trazado, que sería exactamente este de aquí. Este que está sobre un trazado que es un cuadrado redondeado. Para ello seleccionamos la herramienta Rectángulo Redondeado, voy a hacer un clic en cualquier lugar y voy a poner el tamaño que me lo dan, que es 160 x 163 con un radio de 20 milímetros. Bien, aquí tengo ya el rectángulo y lo que voy a hacer es escribir directamente sobre él, porque me dan la coordenada pero yo creo que casi que es más fácil escribir directamente sobre él. Mirad, aquí hay dos maneras de continuar. Podemos seleccionar directamente esta herramienta, que es herramienta texto en trazado, y pulsar aquí en el borde, sencillamente, o podemos dejar la herramienta de texto normal y al acercarnos nos sale este icono. Bien, si pulsamos con este icono vamos a escribir dentro, no en el borde. Entonces para que sea en el borde tengo que pulsar Alt. ¿De acuerdo? Al pulsar Alt se escribiría en el borde. Vamos a seleccionar esta otra herramienta y vamos a hacer un clic aquí. Fijaos que al hacer texto en trazado o al escribir dentro de un trazado en Illustrator se pierde tanto el relleno como el contorno de la figura que sea cerrada. Y ahí vamos a pegar el texto este. Vamos a pegar ahí. Y le vamos a dar formato con la caja seleccionada. Fijaos que en Illustrator una cosa que es un poquillo latosa es que cuando creas un nuevo texto siempre toma las características del anterior. Es un poquito una pesadilla que no sé si algún día la solucionarán. Hay dos maneras de obrar ante esto. Si queremos estar como reseteando siempre hay que decirle desde el desplegarle restaurar panel y entonces se vuelve siempre la tipografía de Miriam Pro, regular, 12, internado automático. O la otra manera sería utilizando estilos de párrafo. Y vamos a deshacer haciendo siempre un clic en el estilo de párrafo normal. Se supone que voy a ir haciendo una cosa. A medida que yo vaya creando un texto voy a ir creando un nuevo estilo de párrafo. Esto es una cosa que siempre es bastante bueno para no... Vamos a llamarle a esto a tres columnas. Simplemente con hacer esto ya se te genera aquí. Entonces como os decía, si nos vamos a otro texto aparecerán las características del anterior y lo que vamos a hacer es darle a estilo normal. En este caso vamos a poner nuevamente las características que nos dicen, que son Universe, pero en este caso el estilo no es Light, sino que es Ball Extended. Este es Ball Extended, tamaño 15, interlineado automático y Tracking de 10. Ya sabéis que el Tracking es la separación entre caracteres. Lo primero que hay que hacer normalmente cuando se hace un texto en trazado es siempre recoger esta parte final, está el inicio del marco y el final. Cuando tenemos este icono que sale hacia la izquierda es el final. Hay que intentar arrastrarlo levemente hasta que toque el final. No nos podemos pasar porque se desborda el texto. Hay que intentar ponerlo lo suficiente, como que esté separado, pero no desbordando. Entonces esto que nos va a facilitar, pues lo que nos facilita es que luego podemos localizar este otro manipulador intermedio que sale con este icono, que es el que nos va a permitir rotar este texto. Que tenéis que hacerlo con sumo cuidado tirando hacia afuera, porque si no lo hacéis con sumo cuidado sin querer, podéis pasarlo hacia adentro y se le da la vuelta al texto. Para que esto no os ocurra, hay un truco que es pulsar la tecla Comando y cuando pulsas Comando no se mete hacia adentro el texto en principio, aunque pueden pasar otras cosas más raras. Si no hacéis esto de ajustar vais a tener muchos problemas a la hora de trabajar con textos en trazados. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a poner esto en la ubicación que nos dicen, que es desde el panel Transformar, con el punto en el centro, le vamos a decir X93 y 115 y vamos a decirle que este texto que está aquí, 193, 115, fuerce al texto que está debajo, a que el texto fluya alrededor, esto se hace con lo que se llama ceñir texto. Para eso lo que hay que hacer siempre es seleccionar el objeto, esto no sé por qué se ha fastidiado a todo esto, no sé muy bien por qué al moverlo se ha fastidiado. Lo que hay que hacer es, como decía, seleccionar el objeto que tú quieres que se ciña, el texto realmente se ciña a este. Este objeto se tiene que seleccionar, tiene que estar por encima siempre y este objeto hay que decirle, objeto ceñir texto crear. Y lo que hace es que todo el texto de debajo va alrededor de este, ¿ok? Vale, me acabo de dar cuenta que una cosa que se me ha olvidado hacer en el estilo anterior es quitarle los guiones. Si no hubiera hecho el estilo de párrafo, lo haría directamente desde el panel párrafo quitándole la opción separar, pero ya que he hecho el estilo de párrafo, si yo le doy doble clic, puedo editar el estilo de párrafo. Me voy a separación de sílabas y le digo desactivada. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa de mí, no? Porque no tenía puesto este estilo. Vale, lo de los estilos de párrafo en Illustrator es un poquillo cutre. La verdad, si queréis aplicar un estilo, la mitad de las veces hay que pulsar Alt y clicar en el estilo. Bueno, pues lo dicho, hemos hecho que este objeto fuerce al otro, a todo el texto, a ir alrededor de él, pero tenemos que hacer que se separe porque va muy pegadito. Entonces hay que seleccionar este objeto de nuevo, irnos a ceñir texto y darle a opciones. Y en opciones le vamos a decir que haga un desplazamiento de 20, creo que era. Sí, vas a escribir aquí 20 directamente. ¿Veis? Y hace como una especie de margen que se llama desplazamiento, que es lo que fuerza al texto a moverse. Vale, está correcto. Vamos a continuar creando un texto de área ceñido sobre el texto a tres columnas. Vale, pues vamos a hacer una herramienta de texto. Vamos a hacer el texto aquí afuera, no vaya a ser que interfiera con este. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a ponerle primero el texto este. Esto es lo que se suele llamar un texto de resalte o un texto, si os lo encontráis en un periódico, se trata de un sumario. Entonces, este texto que he creado, pues el problema que tiene es que tiene el formato anterior, con lo cual voy a clicar. Voy a poner aquí con alt. Bien, entonces ya me da el estilo por defecto del programa. Se me ha olvidado, por ejemplo, crear un nuevo estilo de párrafo con esto. Voy a seleccionarlo. Le voy a decir nuevo estilo de párrafo. Una cosa que no entiendo, no acabo de entender de Illustrator los estilos de párrafo. La cosa que no entiendo en Illustrator es por qué no hay manera de hacer que un estilo, según se crea, se quede aplicado. Es un poco absurdo, la verdad, en Indies hay una casilla en la que se queda aplicado, pero aquí es un poco pesadilla. Bueno, vamos a empezar con este texto dándole tamaño. Vamos a texto, opciones de texto de área. Y vamos a empezar por decirle que sea de 55 por 13,5. Así le cambiamos el tamaño. Luego vamos a ponerle el formato, que es la Universe, pero en este caso es Light Condensed Oblicue, que es tamaño 17, interlineado 19. Y lo vamos a colocar en las coordenadas que nos dicen, que son x229 por y68. Y como está tapando totalmente el otro texto, tenemos que volver a ceñir, igual que hemos hecho antes, objeto ceñir crear y objeto ceñir opciones. Y le vamos a decir nueve puntos de ceñido. En principio ya estaría, lo único que falta es que el texto está escrito en versalitas, entonces hay que seleccionar la caja y decirle en el desplegable del panel carácter, hay que decirle que sean versalitas o bien pulsar este botoncito, que son lo mismo, y se convierte en versalitas. De acuerdo, vamos a crear el estilo de párrafo, que se va a llamar texto de resalte, un segundito porque creo que me he comido alguno, no, vale, es 03, texto de resalte, y lo voy a aplicar con alto. Vamos a continuar haciendo el siguiente, que es un texto en trazado alrededor de un círculo, pues el círculo es lo primero que vamos a crear. Igualmente lo voy a hacer aquí afuera porque realmente es más fácil. Vamos a hacer un clic, 150 por 150, es el tamaño del círculo. En este caso, vamos a coger la herramienta de texto y en lugar de coger texto en trazado directamente voy a pulsar ALT y clic. Vale, dice con un trazo naranja. Entonces entiendo que va a ser Universe Condenses de 10.es, este pequeñito de aquí. Vale, vamos a Aquí copiamos el paso 5 y lo pegamos ahí. Como una vez más, hay que resetearlo con ALT y aquí. Y vamos a darle ya directamente el formato. Vamos a decirle Universe Condenses de 57 y le vamos a decir tamaño 10, interlineado auto. Vamos a hacer lo mismo que os he explicado hace un minuto, que es esto, lo corremos para acá. Y ahora ya luego vamos a ver el PDF, a ver dónde se supone que tiene que estar. Bueno, por lo que veo, tiene que estar hacia adentro. Eso quiere decir que tenemos que irnos para acá y arrastrar hacia adentro. Ok. Vamos a mirar el PDF. Más o menos es por ahí. Vale. Aquí al girarlo hacia adentro se ha estropeado esto. Esto nunca debe estar así, ¿de acuerdo? Tiene que estar siempre así, lo más cerca posible de... De esa forma, si lo movemos, no habrá problemas. Dice que este tiene un trazo naranja, pero claro, cuando hacemos un texto entrazado en Illustrator, desaparece relleno y contorno. Hay que coger, seleccionar la flecha blanca, que es otra cosa también un poco extraña de Illustrator, clicar en alguno de los puntos, me da igual cuál sea, y fijarnos en el panel de apariencia. El panel de apariencia es el que nos va a permitir poner un trazo o un relleno. En este caso, vamos a ponerle... Creo que es este naranja. Un grosor de 3. Y tenemos que hacer que este texto se separe de ese trazo. Para lo cual, tenemos que seleccionar el texto y utilizar un pequeño truco, que es el desplazamiento vertical. Le vamos a dar desplazamiento vertical de 6. En ocasiones, cuando hacemos esto, dependiendo en qué dirección esté el texto, si hacia adentro o hacia afuera, lo que sucede es que el tracking hay que retocarlo un pelín, porque si no se juntan mucho los caracteres o se separan más de la cuenta. Vale. Pues en principio esto ya estaría hecho. Y en principio, esto tendría que estar centrado con respecto al otro, con lo cual... Vamos a hacerlo... Creo que el siguiente también tiene que ir centrado, así que vamos a hacer otro círculo exactamente igual, de 150 por 150. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Letra T. Alt. Clic. Vamos a seleccionar el texto este. Vamos a pegarlo. Vamos a seleccionar el marco y hacer alt clic para que todo vuelva a ser lo mismo. Este se me ha olvidado hacerle el estilo de párrafo. Vamos a ponerle el nombre de texto, el trazado circular. Y vamos a hacer alt clic aquí. Y aquí le vamos a dar formato, que es universe, de ball condenser, tamaño 31, interlineado automático, tracking, menos 8. Bien. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Esto lo tenemos que correr para acá. Esto, por lo que veo, también va hacia adentro, con lo cual tenemos que hacer así. Esto se ha desbordado, con lo cual con cuidadito tenemos que arrastrarlo. Y por lo que veo, más o menos, va así, un pelín más para allá. O sea, luego lo arreglamos. Y este tiene desplazamiento vertical de 18. Es decir, esto va bastante más separado del círculo. Ahora tenemos que seleccionar este, este y este. Y este va a ser el objeto que va a mandar. Este va a ser el clave. Ahora le digo alinear al centro y al centro. Y así quedan perfectamente alineados. ¿Cómo rectifico esto? Esto, pues, ahora va a ser un poco complicado porque tenemos dos. Pero digamos que este iría un pelín más para acá. Y realmente el otro está. Están ya las dos, más o menos. Yo creo que así estarían bien. Si tenéis que seleccionar alguna vez algo así que está muy justo uno encima del otro. Es un poco complicadete. Tenéis varios trucos. Uno es utilizar el seleccionar objeto de debajo. ¿Ves? Así estaríamos manipulando ahora este otro texto. Ese es un truco. Y otro truco sería seleccionar con un área. Ambos objetos. El problema es que hay que andar clicando después con mayúsculas. Diciéndole este no lo quiero. Y a lo mejor este tampoco. Y entonces ya tienes acceso al de debajo. ¿Entendéis? Bueno. Vamos a continuar. Dibujando un círculo de 120 milímetros de diámetro. Y alineado al centro con los otros. Pues vamos a hacer un círculo de 120 por 120. Este círculo en teoría tiene que ser también naranja. No sé si es este naranja. Y tiene que ir alineado. Vamos a hacer una cosa. Porque creo que este naranja no es. Es lo que os decía. Voy a clicar aquí. Le voy a decir seleccionar objeto desde debajo. Voy a hacer un clic aquí. Y le voy a decir otro naranja. Porque creo que es así. Y ahora esto lo voy a seleccionar junto con esto. Y lo voy a alinear así. Creo que es algo así. Y lo que vamos a hacer es escribir dentro de él. Muy sencillo. Seleccionamos el objeto. Seleccionamos la herramienta de texto. No es necesario seleccionar el objeto realmente. Con coger la herramienta de texto y ponerse en el borde. Ya se puede escribir dentro. Vamos a hacerle un clic aquí. Y vamos a coger todo este texto. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a seleccionar este. Y vamos a hacer un nuevo estilo de párrafo. Este creo que es el 05. Un segundito porque hay algo aquí que no me cuadra. No sé por qué tiene este nombre. Este es un trazado circular. Vamos a ponerle 2. Y le vamos a poner este. ¿Por qué lo que hago es crear un estilo de párrafo y aplicarlo automáticamente a cada texto? Porque si en un futuro hay que cambiar algo, es más fácil cambiarlo desde aquí que cambiarlo toqueteando el texto. Voy a seleccionar este otro que he creado. Y le voy a dar un color de relleno. Flecha blanca. Clico en un punto. Y desde el panel de apariencia le digo relleno naranja. Ahora selecciono nuevamente con la flecha negra, selecciono el objeto y le voy a dar formato. Es decir, universe. Ultracondense. Ultracondense. Ahí está. Tamaño. 10. Interlineado. 17.3. Activar separación de sílabas en el panel párrafo. Esto está activado por defecto. El color se me ha olvidado. Una vez que tenemos esto seleccionado, le damos aquí. Y ya, eso le cambia el color. Justificado. Vale, tenemos que irnos a párrafo y decirle justificado. La última línea a la izquierda, porque hay cuatro tipos de justificación. Es esta la que tenemos que utilizar. Y con un desplazamiento respecto al margen de 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Significa que el texto está muy pegado al borde. Entonces esto, este texto. Opciones de texto de área. Si le damos a vista previa, le podemos dar aquí 2 milímetros. Y esto se separa. Como podéis ver, separa el texto del borde. Ok. Ultra Condensed. Pues sí, es esta. No me cuadra mucho. Ah, sí. ¿Sí o no? No, no me cuadra. Pues no sé. Algo nos habremos dejado por el camino. 2 milímetros. Yo creo que no está bien. Anda, he puesto solo uno. Son dos. Vale. Correcto. Pues nada, creamos un estilo de párrafo. El número 6. Yo los número siempre porque luego es más fácil ordenarlos. Esto que acabamos de crear se nos llama un texto de área. Solamente que está dentro de un círculo. Vamos a aplicarlo con Alt Click. Y vamos a pasar al paso siguiente. Crear un texto de punto con el signo Ampersand. Vale. Pues texto de punto significa coger el texto, la herramienta de texto y hacer un clic. Y el símbolo Ampersand, voy a primero ponerle estilo aquí, Alt Click. Ampersand es la I anglosajona, ¿no? Que en realidad, no sé si lo sabéis, se llama Ampersand. Y en realidad proviene de la unión de una E mayúscula con una T minúscula. Aunque aquí ya casi nos aprecia. Aquí estaría la E y aquí estaría la T. Dice, crea un texto de punto con el signo Ampersand editable. Editable, es decir, hay que dejarlo así. Tamaño Universe Extra Black. Vale. Tamaño Universe Extra Black. Y el tamaño es 2,45. Interlineado Auto. Y dice que tiene que tener una máscara de recorte. Vale, vamos a hacer una cosa. Me dice que tiene que estar así. Vamos a mirarlo. Tiene que estar, por un lado, una imagen. Una imagen que os he pasado. Y por detrás, tiene que estar nuevamente el símbolo. Anteriormente, en otras versiones de Illustrator se podía hacer esto en un solo texto. Pero yo no sé por qué ya no se puede. Entonces me temo que hay que hacerlo por dos partes. Es decir, vamos a copiar primero esto, comando C. Y ya sabemos que lo tenemos ahí en memoria. Ahora vamos a colocar la imagen. Ejercicio 15. Y esta es la imagen que tenemos que colocar. Vamos a ponerla hacia detrás. Porque es la forma en la que funciona esto de la máscara de recorte. Acordaos que he copiado el ampersand. Entonces selecciono el texto y la foto con mayúscula y pulso comando 7. Si queréis saber, voy a deshacer. Si queréis saber cómo se hace de otra manera, es botón derecho, crear máscara de recorte. O objeto, máscara de recorte, crear. De las tres formas se puede hacer. Como os decía, antiguamente se podía seleccionar este objeto. Y desde el panel de apariencia se le podía dar un relleno. Y crear un relleno. Pero ya no se puede. No sé por qué. A este relleno se le podría dar desplazamiento. Pero mucho me temo que esto lo han quitado. No sé muy bien por qué. No es muy inteligente por su parte. Entonces ahora solamente queda lo de pegar en el mismo lugar. Edición, pegar en el mismo lugar. Y como habíamos memorizado ese objeto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar en el mismo lugar. Y le vamos a poner... Vamos a poner en apariencia dos rellenos. Uno y dos. El relleno, si no me equivoco, el relleno de por encima es blanco y el de por debajo es negro. Entonces el de por encima es blanco y el de por debajo es negro. Pero al de por encima le vamos a poner desplazamiento de un milímetro. Y al negro lo selecciono en el panel de apariencia, le voy a decir efecto trazado desplazamiento cuatro. Esta es la forma de hacer filetes. Esto se pueden llamar filetes a los textos. O contornos, como lo queréis llamar. Porque de esa manera no estropeáis el texto. Es decir, nunca utilicéis trazo. Trazo se come parte del texto hacia adentro. Y eso es un grave error. Hay que utilizar rellenos con efecto trazado desplazamiento. Y ahora esto lo podemos mandar para atrás. Y tenemos por encima el objeto de la foto. Ups, perdón. Por encima tenemos este. Y por debajo tenemos este. Como os decía antes, se puede hacer en un solo objeto. Pero ya no se puede. Lo que podemos hacer es agruparlo y punto. Ok, esto lo podemos agrupar si queréis. Incluso voy a crear un estilo de párrafo. No sé yo si crearle un estilo de párrafo a esto. Y de hecho voy a seleccionar los dos. Le voy a decir ampersand. Vale, lo voy a agrupar. Y esto creo que está puesto más o menos a ojo. Sí, más o menos a ojo. Perdón. Sí, más o menos a ojo así. Ok. Pues nada. Ya hemos terminado la primera parte del ejercicio. Vamos a continuar con la segunda. A continuación hay que crear una línea vertical de 42 milímetros de longitud y dos puntos de grosor. Vale. Pues ok. Vamos a hacer esa línea. Yo siempre dibujo fuera porque como tengo aquí un texto, sé que es complicado de texto. Vamos a decir color negro. Grosor 2. Hemos dicho 42 milímetros de longitud. Bueno, pues se transforma, lo decimos altura 42. Y ubicación x250 y 165. Vale. A continuación vamos a crear cuatro textos de puntos individuales. Ah, bueno. Aquí sí que podemos dibujar porque no tenemos ya la caja. Entonces vamos a hacer cuatro textos. De hecho, es que creo que así que los voy a copiar. Dice cuatro textos de puntos individuales alineados a la derecha con el panel de alinear colocados a ojo. Es decir, alineados a la derecha, con lo cual van a ser subrayado o tachado esto y esto. Venga, vamos a hacerlo a manita. Ups. Alt clic. Aquí. Jo. Vamos a restaurar el panel. ¿Qué le pasa a esto? Subrayado. Dos. Ok. Ahora otra vez. Un clic aquí. Esto que estoy haciendo con un clic son textos de punto. Se supone que son distintos a los textos de área porque hasta que no le das a enter no saltan. Y porque si tiras de su esquina se pueden escalar o se pueden rotar. ¿Vale? Para convertir texto de punto en texto de área se le da doble clic aquí y viceversa. ¿De acuerdo? Eso es de la última versión. ¿Vale? ¿Qué más? Luego. Hay que hacer una serie de símbolos. Un bolo, un calderón, un copyright, la E de peso neto y la libra. Pues esto está puesto para que sepáis cómo se utiliza una característica que tiene el programa. Que se llaman glifos. Cuando tú le das aquí a glifos. Pues puedes tener acceso a todos los glifos. Que tiene la fuente en concreto. Concretamente aquí estamos con la myriad. Pero las fuentes que estamos utilizando tienen todo esto. Entonces vamos a darle aquí. Primero al bolo. Bueno. Bolo. Bala. Viñeta. Tiene mil nombres esto. Calderón. Copyright. Estará por aquí, digo yo. Aquí está. Creo que luego está la E de peso neto. Está aquí. Y la L de la libra. La L de la libra está aquí. Ok. Y luego tenemos que escribir los números del 1 al 0. Vale. Pues esto ya lo podemos cerrar. Esto lo he puesto simplemente para que veáis lo que son los numerales antiguos. De momento de antiguos tienen poco. Vale. Vamos a empezar a dar formato. Estos dos tienen el mismo formato. Así que los voy a seleccionar. Y les voy a dar formato a la vez. Es... Universe Light Condensed Oblicue. Perdona, es que hable así en inglés. Pero estoy acostumbrado ya. Si queréis lo pronuncio medio bien. Light Condensed Oblicue. No sé pronunciarlo. Oblicue. O sea, no sé cómo se dice Oblicue. 21 puntos interlineado automático. Y sencillamente es para que veáis. Que hay una característica en el panel de carácter. Que es para subrayar. Solo hay que pulsar aquí. Y aquí otra que es para tachar. Solo hay que pulsar ahí. Ya está. Muy sencillito. Creo que he hecho una tontería. Porque este también era igual. Vaya. Universe Light Condensed Oblicue. Efectivamente. 21. Y eso es automático. Vale. Y en los números. Estos sí tienen una característica diferente. Un tipo diferente es la Garamond Premiere Pro. La Garamond Premiere Pro. He elegido esta porque tiene Garamond Premiere Pro regular. Que es la redonda. Y tamaño 21. Interlineado automático. Es una fuente que para explicar las características OpenType está muy bien. Porque las tiene casi todas. ¿Qué son las características OpenType? Pues son una serie de características que tienen solamente las fuentes. Cuyo formato es OpenType. Es decir, .otf. Entonces una de las cosas que tiene. Es que no todas las fuentes OTF tienen esto. Solamente algunas. Y las fuentes OTF que tienen esto. No todas. Tienen todas las características. Concretamente ahora vamos a ver lo de los numerales antiguos. Que esto es una cosa que sí suelen tener. En donde dice figura. Figura es una mala traducción de número. Aquí hay que decirle estilo antiguo. Y hay dos tipos. El proporcional y el tabular. El proporcional es el que se usa normalmente cuando se ponen números sueltos. Y el tabular es el que se usa cuando se hacen tablas. Tablas con datos y como para poner contabilidades y cosas así. O precios de una carta y mil cosas así. Entonces en este caso no vamos a hacer ninguna tabla. Vamos a hacerlo estilo antiguo proporcional. Vamos a alinearlos a la derecha. Pero con la selección, hombre. Y que como lo distribuimos a ojo. Bueno, pues a ojo. Vamos a dejarlo más o menos. Un poquito por aquí. Más o menos así. Voy a distribuir un pelín así. Voy a distribuir. Con el panel alinear. Le voy a decir con respecto a la selección. Distribuir. Más o menos. Un poquito más para la derecha. Ok. Y nada. Vamos a hacer los otros que faltan. Voy a guardar este estilo. Porque creo que este estilo. Lo voy a llamar 08. 4 textos. Textos con otras características. Lo voy a llamar así. Textos con otras características. Vale. Y le voy a aplicar esto. Con alt click. Creo que estos directamente los voy a copiar. Voy a hacer un comando C. Y aquí un comando V. Cachis. El problema es que me los ha copiado como texto de área. Bueno. Vamos uno a uno. Uno por ahí. Otro por aquí. Así. A la manita. Otro por ahí. Que no quiero coger el reilón entero, hombre. Que no quiero un salto de línea. Vale. Ok. Mira. Estos cuatro. Los voy a seleccionar. Y les voy a aplicar precisamente esto. Para bajarme el tiempo. Esta es la gracia de los estilos de párrafo. Que das un click. Y ya se arregla. Este lo voy a alinear con este. Vamos abajo. Este va con este. Este va con este. Y este va con este. Ok. Estos los voy a alinear todos con respecto a la selección con la izquierda. Y ya está. Más o menos. Ahora lo que hay que hacer es aplicar las características. Claro está. ¿Qué características? Pues por ejemplo. Que aquí. Si no recuerdo mal. Vaya por Dios. Voy a seleccionar usando las teclas. Aquí lo que va es lo que se llama un superíndice. Pues nada. Le damos al botoncito de carácter. Aquí. Superíndice. Aquí. Seleccionamos el 2. Y le decimos subíndice. Ya sabéis lo que es. Esto se llaman caracteres volados. Realmente esto se puede hacer. Con estas teclas. Y si los queréis rectificar. Hay que utilizar. Esto. El desplazamiento vertical. ¿Qué es lo que se hace en el siguiente? Pues en el siguiente lo que se hace. Es que el primero se pone de una manera así. A mano. Y el segundo. Se selecciona. Y en OpenTip. Le damos aquí. ¿Qué es lo que hace esta característica OpenTip? Pues busca en el texto donde hay fracciones. Y las reemplaza por un glifo. Que es un glifo de fracción. Que se ha currado el diseñador tipográfico. Si vosotros vais a texto glifos. Veréis que hay un montonazo de glifos. Y entre ellos hay unos. Que son de fracciones. No sé si esta tipografía tiene las fracciones. O no sé dónde están. Pero. El caso es que existen glifos de fracciones. Aquí tenéis. Mira. ¿Veis? El glifo de un medio y de un cuarto. Y entonces. Pues. Es más conveniente utilizar eso. ¿Vale? Y aquí. Vamos a aplicarle. Otro estilo. Es otro tipo de letra. Que es. La Gran Amor Premium Pro. O sea que es justo esta. Con lo cual. Vamos a guardar. Esto como estilo de párrafo. Sí. Vamos a guardar esto. Vamos a aplicarle a este. Y a este le vamos a aplicar este. ¿Vale? ¿Por qué la Q se ha puesto así? Porque automáticamente. Tiene activada. El botón. De alternativa contextual. ¿Veis? ¿Qué es una alternativa contextual? Bueno. Pues una característica. Que incluyen las tipografías. OpenTip. Algunas. Aquellas en las que el diseñador. Se las ha currado. En las que según el contexto. Un glifo cambia. Es decir. La Q. Cuando encuentra que va. Con una U. Si tienes activado esto. Pues cambia. No solamente. Perdón. Cuando se encuentra una U. Me he equivocado. Es cuando. Es mayúscula. Se encuentra una U. Y tienes puesto esto. ¿Ok? Es una de las características. Que tienen los OpenTip. Vamos a seguir. Para terminar. Explorando las características. OpenTip. OpenType. OpenType. Vamos a crear. A continuación. Los cuatro textos. De punto individuales. Que son estos. Una en mayúsculas. Una en mayúsculas. Una Q. Y una ligadura. Pues. Nada. Vamos a hacer lo siguiente. Igual. Creo que esto se puede hacer directamente a manita. Vamos a escribirlos aquí. Una en mayúscula. Voy a limpiar esto. La voy a duplicar. Una Q. Vaya. Y esto. Lo voy a poner aquí. Y. 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 Le voy a dar. Los tamaños. Y los formatos. Que me ponga. En el enunciado. Concretamente. Esta E. Es una. Vican Script. Que es una tipografía. Caligráfica. Muy famosa. Es la Vican Script. Bold. Que significa negrita. Y le vamos a dar un tamaño de 60. Para que se vea. Interlineado. Automático. Que pasa. Que. La Vican Script. Bold. Normalmente. Es así. Pero. Si tenemos. En el panel. Open Type. Activadas. Lo que se llaman. Las alternativas estilísticas. Se genera. Totalmente distinta. A medida que vas escribiendo. Se va cambiando. ¿Por qué? Porque como el nombre indica. Es una alternativa. Es decir. Si no te gusta esta. Puedes probar con esta alternativa. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Con esta. Que sería. Una Garamont Premiere Pro. Garamont Premiere Pro. Italic. Vamos a decirle. Italic. Tamaño 80. Interlineado automático. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es. Ponerle. También. Una alternativa estilística. Alternativa estilística. No. A ver si es este. Pues. Un segundito. Esto. Porque. Perdón. Es que no es una E. Es una Ampersand. ¿Os acordáis que os dije que la Ampersand es una E y una T? Vale. Porque es que esto no es una E. Esto es una Ampersand. Ahí está. Pero he pulsado el botón erróneo. Porque. Digamos que. Así es como se escribe por defecto. Pero como alternativa estilística. Es así. Ambas son una E y una T. ¿Ves? Una E minúscula con una T. Y aquí tenéis esto. Que por cierto Ampersand tiene ese nombre tan raro. Porque. Significa. Ant. Que es I en inglés. Per se. Que en latín significa. De por sí mismo. ¿No? Por sí mismo. Ant. Per se. Ant. Es como I. Por sí solo. I. Quiere decir que es un glifo que significa I. Como et en latín. ¿No? En francés. Vamos a continuar haciendo. Esto que es. Adobe Classroom Pro. Classroom. Voy a poner directamente. Classroom. Y. Voy a ponerle. Italic. Que significa cursiva. 70. Vale. Esto. ¿Qué tiene de característico? Pues si le decimos. Carácter decorativo. En OpenType. Pues. Cambia. Este es el normal. Y este es el decorativo. Si tenéis las teclas activadas. Cuando estáis trabajando. Se cambia automáticamente. Y por último. Vamos a hacer una ligadura discrecional. Que se llama. Las discrecionales. A diferencia de las normales. Son las estándar. Las estándar. Se supone que son. Para una mejor lectura. F y la I. F y la F. Y un montón más. Y las discrecionales. Son como algo. Más bien recuperado. De la antigüedad. No quiere decir que se. Tengan por qué hacer. Las otras sí. Esto es. Caslon. Esto es Caslon Pro Italic. También. Tamaño 83. Y aquí tenemos que activar. Las discrecionales. ¿Vale? Y por esto. Por este lado. Ya habríamos terminado. Vamos a hacer por último. Una. Vamos a hacer un texto. De punto. Que se llame. Lore Nipsum. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo. Por aquí fuera. Vamos a quitarle. Todas las características. Y le vamos a poner. Univerball Condensed. Tamaño 52. Interlineado automático. Y tracking menos 40. ¿Es en mayúscula o es en minúscula? Vale. Es en normal. Y lo que vamos a hacer. Es una distorsión de envolvente. Que se llama. Distorsión de envolvente. Sirve tanto para texto. Como para imágenes. Cualquier tipo de vectoriales. Se puede hacer de dos formas. En Illustrator. Se puede hacer dibujando previamente. La envoltura. Y luego diciéndole que te lo haga. O como lo vamos a hacer en este caso. Que va a ser. Se puede hacer con este botón. También. Estas son distorsiones de envolvente. Tú cuando pulsas aquí. Le dices. Crear la envolvente con deformación. O con malla. O se puede hacer. Desde objeto. Distorsión de envolvente. Y le vamos a decir. Crear con deformación. Es exactamente lo mismo que si hubiéramos dado aquí el botón este. Vamos. Tal cual. Y a continuación le vamos a decir. Arco superior en horizontal. Arco superior en horizontal. Y con un menos 20 en horizontal. Sí, claro. Porque así sería en vertical. Es en horizontal. Y con un menos 25 de curvatura. Menos 25. Vale. Sencillamente eso. La malla debe ser retocada ligeramente a posteriori con la herramienta selección directa. Bien. Esto lo que hace. Es simplemente que te crea una malla. No sé si la veis. La malla está formada básicamente por puntos que están aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Perdón. Estos dos puntos. Y estos dos puntos. Cuanto más sencilla es la malla. Más fácil es de retocar. Entonces. ¿Qué quiere decir que tiene que ser retocada? Bueno. Cogemos la flecha blanca. Y podemos perfectamente retocar estos puntos. Si yo muevo este punto. El texto se deforma. Adaptándose a la malla. Aquí igual. Todo esto yo lo puedo mover. Y incluso. Tiene manejadores. Esto es como. Sí. Es como trazados vectoriales. Funciona igual. Tienes aquí manejadores. Vale. Pero se me está yendo un poco. No es esto lo que tenemos que hacer. Sino. Más bien. Creo que es. Retocarlo muy ligeramente. Esto va a ras de la. Esto va así. Creo que es retocarlo muy ligeramente. Para. No sé si para que toque la guía. Quizá. De hecho. Un segundín. Voy a intentar coger. Todos estos puntos. Y estos dos. Los voy a subir un pelín. Bueno. Bueno así. Y si no. Estos también se pueden subir un pelín. No sé si es eso lo que hay que hacer. Vale. Más o menos es esto. Ok. Bueno. Pues. Nada. Con esto y un bizcocho. Hasta el próximo tutorial. Chao.